Para toda la pinche gana que está en el cielo, me regalas un aplauso para toda la pinche gana que está en el cielo No me arrepiento de haber escrito esta canción carnal porque yo pensé que nada íbamos a tocar cerca de las fechas de noviembre pero me da gusto y siempre es importante, carnal y ya, recordadlos mientras vivan en nuestro corazón no van a morir carnal Se llama 2 de noviembre y se le quiero dedicar a todo aquel que tú tengas en el cielo hermano, gracias y ya, recordados mientras vivan en nuestro corazón para no pasar No, 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 no. Voy a la cabeza, amos negras de tu alimento, ser sumpida de mi, las tortillas de Cristo. Y no me veré, gritaré con todos los presentes Por el gusto de volverte a ver Espérame, espérame, espérame 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 Espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame, espérame Gracias por ver el video.